Esto es Noticias a las 9, con Lina Rodríguez. Gracias por estar con nosotros, soy Lina Rodríguez, bienvenidos a 52televisión.com. Esta es la información. México presentó hoy otra demanda en Arizona contra 5 empresas estadounidenses por tráfico de armas. Le explicaremos. México tendrá 51% más de casos de cáncer de mama para 2040, donde la mortalidad aumentará en un 64%. Kamala Harris habló del tema del aborto en Texas y sobre los derechos laborales y servicios de salud reproductiva. México presentó este lunes una demanda en el estado de Arizona contra 5 empresas estadounidenses por tráfico de armas, la segunda que interpone debido a la utilización de sus productos procedentes de dichas compañías y que incrementan los crímenes en México. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dijo a través de su cuenta de Twitter que esto en los últimos años prácticamente se puede decir que son responsables de delitos muy graves, entre ellos los homicidios y feminicidios que suceden en nuestro país, comentó. Y en datos que comparte la Organización Mundial de la Salud, estima que México tendrá 51% más casos de cáncer de mama para el año 2040 y que la mortalidad aumentará en un 64.2%. La organización inició un estudio internacional en el que detectó que el cáncer de mama es el padecimiento que más ha crecido en 157 de 185 países, incluso México, que alcanzará hasta 45 mil personas para el año 2040. La iniciativa tiene como objetivo reducir la mortalidad por cáncer de mama fomentando el diagnóstico oportuno y el tratamiento, por lo que se pide a los países enfatizar la necesidad de esfuerzos globales para contrarrestar la creciente carga del cáncer de mama. En nuestro país, se dice en México, la norma para el caso recomienda que las mujeres se deben realizar ese estudio cada dos años, por lo menos a partir de los 40 años y hasta los 69. Para más información de esto puede acudir a nuestra página web 52televisión.com Y en más noticias, la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harris, hizo un llamado a los texanos para defender los derechos laborales y los servicios de salud productiva en el estado. Harris dijo que la prohibición del aborto en Texas es inmoral y reiteró su llamado para que los texanos protejan el acceso a los servicios de salud reproductiva, esto el próximo 8 de noviembre, cuando se lleven a cabo las elecciones intermedias en los Estados Unidos. La reforma sobre el aborto en Texas considera un delito la práctica del procedimiento, esto salvo algunas excepciones, como si la vida de la madre se encuentra en peligro. La ley antiaborto estatal ha propiciado que cientos de mujeres texanas tengan que acudir a otros estados. Bueno, vamos a ver que esta es una información muy interesante porque este tema siempre ha sido polémico, hay diferentes ideologías y hay partidos políticos que opinan exactamente lo contrario unos de otros. Bueno, pues es el momento de ir a un corte, regresamos enseguida aquí en 52televisión. No se vayan. Esto es un manicomio de sabor, escuchen nada más este hermoso griterío en tribuna animando a los locales del Club del Antojo Saludable. La cuenta está a tope, dos bolas, dos strikes y dos outs en la parte baja de la novena. Esta serie se define con el duelo entre Mamey Canseco de la hermosa Tikul Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul de la industria millonaria, quien ya se prepara en la loma. Es una lucha de poder a poder. El yo gordo que es que natural manda sus azucaradas señales. Todos esperan atrás el hit que le dé el triunfo al Club del Antojo. Marilyn Martínez intenta robarse la base, pero la marca pegajosa del paletón Harry se lo impide. La bola viaja y Mamey sorprende con un toquecito que va a ser pan comido para la industria chatarra. ¡Pero esperen! Tremendo encontronazo entre el Chupirul y Graciela Lachela. Deja con oportunidad al jalapeño urdiales, quien llega barriendo sajón para darle el campeonato a los de casa. ¡Cómeme como nosotros y ponte saludable! Gobierno de México En este periodo vacacional, ante alguna emergencia, llama al 834-179-2590. En Tamaulipas, contamos con estaciones TAM cada 50 kilómetros. Y con los Ángeles Azules recorriendo los caminos para brindarte un viaje seguro. Recuerda revisar tu carro antes de salir a carretera. Protección Civil de Tamaulipas Ya estamos de regreso. El clima de violencia que se vivió en los últimos días en la zona fronteriza de Tamaulipas dejó como saldo cuatro personas decapitadas y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado. En el poblado de Miguel Alemán, elementos de la policía estatal encontraron los cuerpos sobre la carretera ribereña con un narcomensaje de reto a su banda rival que también opera en la región. Y estos hechos han ocurrido el pasado domingo por la mañana. El punto exacto donde se localizaron los restos por las autoridades judiciales es en las inmediaciones del poblado Los Guerra y la cabecera municipal de Miguel Alemán. Las investigaciones establecieron que los hombres asesinados eran integrantes de un grupo delincuencial y habrían sido ejecutados en venganza por haber actuado de la misma manera con un integrante rival. En un hecho que sucedió el pasado 6 de octubre. Esto en la colonia Tamaulipas. Y vea usted lo que sucedió en Texas. Dos personas encargadas de cuidar a personas enfermas fueron denunciadas por la familia de un residente de un asilo. Luego de ser grabado al momento en que golpean a un abuelo identificado como Lisandro Salina, la nieta del anciano de 87 años de edad, Nayeli Salina, compartió los videos en redes sociales sobre los hechos ocurridos y en ellos se observa el momento en que dos personas identificadas como Lisa Cooper y Keisha Johnson dan puñetazos, arrastran y jalonean al abuelito que usa sillas de ruedas debido a que le amputaron la pierna derecha. Tras los hechos denunciados en redes sociales, la policía arrestó a las dos mujeres por agresión contra un adulto mayor y discapacitado, en tanto, el asilo dijo que va a tomar medidas para garantizar la seguridad de sus residentes. En más información, en Texas, dos hombres de la ciudad de Brownsville fueron sentenciados a 25 años cada uno por cargos de abuso sexual infantil el lunes en el Tribunal del Distrito 103 del Estado para el Condado de Cameron ante la juez Janet Leal. No existe relación entre los casos. Estos son los sentenciados Jorge Alberto Martínez y Esteban Saavedra. Ambos se declararon culpables de cargos de abuso sexual de menores y por indecencia con contacto sexual infantil y por agresión sexual. Como castigo, fueron sentenciados con penas que van de los 25, 10 y 20 años de cárcel por cada uno de los cargos imputados. También deben registrarse como delincuentes sexuales. Y la policía de Texas está reportando que el estudiante Cobb Hunter, de 20 años, de College Station, fue acusado de incendio provocado y robo en el complejo de la biblioteca residencial de George Bush. Admitió el sábado por la mañana haber consumido medicamentos para dormir y whisky antes de realizar sus actos vandálicos. Los oficiales dijeron que él prendió fuego a un automóvil en el estacionamiento y rompió en otro vehículo y luego intentó provocar un incendio dentro del centro de conferencias presidenciales del lugar. Fue liberado del centro de detención del Condado de Brazos con una fianza por un total de 41 mil dólares. Y vámonos al estado de Nuevo León. Aunque el viernes se entregó el informe ante el Congreso local en la ceremonia oficial, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, continuó el formato de sus antecesores de hacer un evento con invitados especiales. En esta ocasión, en el Teatro de la Ciudad, en Monterrey, donde habló de lo que se ha hecho durante un año de administración. Recordó que hay denuncias contra exfuncionarios de la administración de Jaime Rodríguez. Y aún contra el propio Bronco, que está en arraigo domiciliario. En cuanto al pacto fiscal, informó que en enero se van a iniciar las mesas de trabajo para proponer un convenio con la federación. Porque afirma que Nuevo León merece un trato justo y equitativo y que deben retornar al menos el 50% de lo que tributan. Añadió también que le pidió al tesorero que, como les digo, en enero arranquen ya las mesas de trabajo para un nuevo convenio fiscal en el 2024. Yo escuché esto. Una mujer de Monterrey está siendo rastreada por investigadores de la policía de Coahuila porque identificaron que la última conexión del celular de la senderista que se perdió, ella es regiomontana, de nombre Rocío Aguilar Samarripa, fue al este de la carretera 57, 7 kilómetros de donde fue vista por última vez en la Sierra de la Marta, en Arteaga. Pese a la ubicación de la señal en el punto identificado, no ha sido localizado el teléfono móvil de la senderista que desapareció, como les digo, desde el pasado sábado. El caso fue atraído por la Fiscalía de Personas Desaparecidas del Estado de Coahuila en coordinación con la Comisión Nacional de Búsqueda, organismos que a través de un comunicado publicado en redes sociales informaron que se suman a las labores de búsqueda en el elegido Mesa de las Tablas y que las labores continúan a pie y con apoyo aéreo. El reporte de desaparición fue recibido a las 7 de la noche el pasado sábado a través de la línea 911. Media hora después, el equipo local de protección civil inició las labores de búsqueda tras previa entrevista con la hermana de Rocío Aguilar Zamarrima. Aquí quiero hacer un paréntesis para comentarles. Tenemos un compañero, un amigo que vive ahí por esos lugares y comenta que es bastante difícil y bastante increíble que una persona acuda sola a hacer senderismo y sobre todo por esos lugares. El problema dice que en estos momentos hay muchos osos y traen crías, así es que aumenta todavía el peligro. Otra de las cosas, hay pumas y hay otro tipo de animales salvajes que no es recomendable que las personas acudan a caminar y sobre todo si son principiantes, no pueden ir solas y se exponen a muchos peligros. Ojalá que esta senderista, y estamos siguiendo este caso muy de cerca, se lo vamos a ampliar a través de nuestro Facebook de 52 Televisión Web. En nuestro Facebook vamos a colocar algunos videos que ya tenemos y ojalá que podamos recibir la noticia que la senderista se encuentra en estado saludable y que ya fue encontrada. En estos momentos todavía se desconoce su paradero. Bueno, vamos a decir rápidamente que está bajando un poco la temperatura, los datos del clima que usted necesita saber en este inicio de semana, se lo compartimos al regresar. Esto es 52televisión.com Es la hora de la verdad, la prueba reina del sabor y la salud. En el carril Dos Chescolín, el amo de la terrible obesidad que provoca el azúcar. En el otro carril, el velocista más poderoso, Efraín El Elotito Pérez, veloz, saludable y muy mexicano. Todos en posición y arrancan. Ni las trampas del Chescolín detienen al Elotito. La jugosa media naranja toma la delantera. Rosy la dona con exceso de carbohidratos y reina de la obesidad cae en su propia trampa de exceso de azúcares. La media naranja reparte cariñitos. La deliciosa fresa toma la delantera con su potencia natural. Las chatarras son muy chafas. Fallan una y otra vez. El tebanito no puede ni con su alma. ¡Qué malo es ese pastelito! Las chatarras se caen a pedazos por el exceso de carbohidratos, sodio y azúcares que les dañan su salud. ¡Es un cierre trepidante! ¡De gran carrera con un final de fotografía! ¡Los alimentos saludables triunfan en la carrera de la salud! Recuerda revisar el etiquetado y evitar los excesos. Come balanceado y toma agua con fruta natural. Haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Para que seas feliz, únete al equipo de la alimentación saludable. ¡Come como nosotras y ponte saludable! ¡Pura vitamina! Gobierno de México Estamos de regreso y lo prometido es deuda. Vamos a ver las imágenes del clima. Vamos a ver las imágenes del clima. Audio Jungle 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 Pues ahí lo tiene usted. Ahora continuamos en el segmento de salud. Le compartimos más datos importantes acerca de los trastornos psicológicos. Las fobias son otros de los tipos más comunes de estas alteraciones categorizadas dentro de los trastornos de ansiedad. Las fobias se caracterizan por ser una reacción de miedo excesivo, irracional e incontrolable ante un estímulo, bien sea una situación, un contexto, un objeto, un animal. El impacto de una fobia puede variar desde estar molesto a altamente incapacitante. En la mayoría de los casos, la persona es consciente de que su miedo no posee una base racional alguna, pero aún así no son capaces de controlarlo. La recomendación es que acude a un especialista si usted ha experimentado estas reacciones. Vamos ahora a los deportes con nuestro compañero Tony Espinosa. Adelante Tony, te escuchamos. En los cuartos de final de la liguilla en el Apertura 2022, América se medirá frente a Puebla, mientras que Monterrey cruzará caminos con Cruz Azul, Santos Laguna ante Toluca y Pachuca contra Tigres. América, Monterrey, Santos y Pachuca obtuvieron los boletos a la ronda de eliminación directa gracias a que ocuparon los primeros sitios de la tabla general. Por su parte, Puebla, Cruz Azul, Toluca y Tigres obtuvieron su pase mediante la ronda de repesca en un partido único. Los horarios quedaron así. América contra Puebla, la ida será el miércoles 12 de octubre a las 7 con 6 minutos en el Estadio Cuauhtémoc. La vuelta en el Azteca, el sábado 15 de octubre a las 8 con 6 minutos. Monterrey se medirá contra Cruz Azul, la ida será el miércoles 12 de octubre a las 9 con 6 minutos en el Estadio Azteca. Y la vuelta en el Estadio de Monterrey, el sábado 15 de octubre a las 6 con 6 minutos. Santos Laguna contra Toluca, la ida será el jueves 13 de octubre a las 7 con 6 minutos en el Estadio Nemesio Díez. La vuelta el domingo 16 de octubre a las 7 con 6 minutos en el Estadio Corona. Pachuca contra Tigres, será el jueves 13 de octubre la ida a las 9 con 6 minutos en el Estadio Hidalgo. Y la vuelta el domingo 16 de octubre a las 9 con 6 minutos en el Universitario. La Liga MX recordó que en caso de empatar el marcador global, al final de los dos encuentros, el clasificado a la siguiente etapa será el mejor ubicado en la tabla general. Esto de acuerdo al artículo 19 del Reglamento de Competencia. Y toca el turno a los espectáculos. Espero me respeten, soy gay. Estas eran las palabras que Iker Casilla publicaba en su cuenta de Twitter el domingo por la tarde. Al poco tiempo se generó una tormenta en la red social que obligó al ex futbolista español a borrar el mensaje. Su tuit ya acumulaba más de 77 mil retuits y 244 mil me gusta. También más de 26 mil comentarios en el momento en que fue borrado. A modo de justificación publicó otro tuit en el que aseguraba que su cuenta había sido hackeada y pedía disculpas a la comunidad LGBT. Sin embargo, esta posible justificación no ha convencido a los seguidores del futbolista que no tardaron en responder, dejando comentarios que aseguraban que las personas LGBT no son una broma o un chiste. Los 9.6 millones de seguidores con los que cuenta Casillas en Twitter estaban anonadados y son muchos los que han empezado a especular con que el mensaje es una respuesta del ex futbolista a todas las informaciones publicadas por la prensa sobre sus posibles relaciones amorosas. Y escuche usted, Maite Perroni, la actriz y cantante de 39 años, nos anunció a través de redes sociales la boda que realizó junto con el productor Andrés Tobar, con quien lleva más de un año de relación. Sin embargo, los reflectores se los llevó lo que muchos fans esperaban de hacer de hace mucho tiempo, que creían que jamás volvería a ocurrir, que es el reencuentro de los integrantes de RBD, o por lo menos de algunos de ellos. Sin embargo, lo que llamó la atención fue la ausencia de otros dos miembros de la banda, Dulce María y Poncho Herrera, casualmente los mismos que tampoco estuvieron presentes en el concierto que RBD ofreció en diciembre del año 2020. Y mire usted, las redes sociales siguen avanzando y evolucionando. La aplicación de Instagram, que no tenía la opción de compartir material de una cuenta a otra, pues buenas nuevas, en la versión prueba que ya se está realizando en Argentina, ya se está haciendo realidad el reposteo o en la aplicación, además el compartir una publicación. Se podrá añadir un comentario propio. En Instagram Stories también se eliminaron las limitaciones al poner enlaces y parece que rompiendo barreras esta idea resultó muy interesante. Básicamente es un retweet, como en Twitter, aplicado a Instagram. Al pulsar el ícono de enviar en la publicación de una foto o video, ahora sale una nueva opción que indica volver a publicar en el feed, justo debajo de compartir en tu historia. La gran desventaja que existe al dar esta nueva libertad a los usuarios es que poco a poco algunos vayan abandonando la aplicación, como en el caso de Facebook, porque precisamente sus muros se llenan de fake news o de virales y contenidos que no les interesa para nada. Y mire usted, un hallazgo impresionante. Un Angilium Bermejo, que mide 81 metros y medio de altura y 9 metros de diámetro. ¿Qué es? Es un árbol. Su copa sobresale por encima de los demás árboles en la reserva natural del río que está en el norte de Brasil. Es el árbol más alto de la selva amazónica. Ha sido mapeado en 3D y hasta hace algunos días fue posible llegar a este ejemplar hermoso en una larga caminata de dos semanas. La expedición tardó tres años en planificación, pero el encuentro con este majestuoso especimen que tiene una altura equivalente a un edificio de 25 pisos. Los árboles gigantes de esta zona pesan hasta 400 mil toneladas, de las cuales aproximadamente la mitad es carbono que se absorbe de la atmósfera, fundamental para ayudar a frenar el cambio climático. Y ya que estamos haciendo noticias buenas, bonitas, maravillosas en este punto, tenemos buenas noticias. El peso mexicano se fortalece por tres razones principales. Perspectivas de mayores tasas de interés, demanda de exportaciones mexicanas y menor impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania en comparación con otras economías. Este lunes, el peso mexicano se fortaleció cuando el tipo de cambio cotizaba en $19.95 pesos por dólar, una ganancia de 0.39%, en comparación con el cierre del viernes registrado por el Banco de México de 20.03. El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, dijo el viernes que era necesario aumentar aún más la tasa de interés, apuntando a que la Reserva Federal estadounidense tiene aún trabajo por delante para alcanzar sus objetivos de reducir la inflación y reequilibrar la actividad económica. Amigos, hemos llegado a la parte final de noticias, pero antes de despedirnos, queremos agradecerle en todo lo que vale su atención y lo vamos a invitar a seguir conectado con 52televisión.com. Soy Lina Rodríguez, muchas gracias. Hasta la próxima.